Hola a todos, soy DonPJC y esto es Infimius Fairlight y estaréis pensando Pero, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás subiendo? ¿Qué vas a subir si ya terminaste el juego subnormal? Eh, eh, relájate porque es verdad, ya lo terminé, pero todavía quedan las arenas de combate, ¿no? Eh, 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 tenemos aquí unas cuantas, así que bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver qué tal está Movimiento libre, ¿eh? Principales exportaciones, aeronáutica, cereales Me gustan los cereales, videojuegos, uh, también me gustan los videojuegos, genial La aeronáutica ya no, a ver, rescate, derrotalo, eh, 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 vale Pues tenemos el movimiento libre, que sería la ciudad completa Que sería para bloquear las distintas cosas, que eso ya si acaso lo haré yo por mi cuenta Así que vamos a la primera arena, arena alfa Y a rescate, así que en a desafío de arenas completado 0 de 5 Desafío globales 11, 60 completados Eso tiene que ser, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay algún problema Supervivencia de, Delsin Lucha contra oleadas, eh, constantes de proyect, eh, de proyecciones de DUP Y de demonios Conden, con Delsin Rescate Delsin Bueno, 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 espérate, vamos a empezar, ¿no? Rescate, venga El uniforme estándar de, eh, muy bien jugar Ah, o sea que podemos cambiarnos de uniforme también si lo desbloqueamos, ¿no? Vale Y... viene un rehén Vale, viene un rehén aquí a la derecha Bueno, pues vamos allá, ¡wi! Y espero no cargarme el rehén ¡Buah! Apartados de mi rehén, no, del rehén Vale, me han dado 200 puntillos Llega a oleada siguiente Por aquí, o por arriba, mejor dicho Vale, hola Hola He dicho, hola, contestadme Gana puntos por derrotar enemigos y rescatar rehénes Genial, lo típico El multiplicador aumenta el ganar en... Sí, lo que tú digas, compañero Pilla, chaval No sé si por darle... Ahí está, sí señor Y me falta más peña por aquí Vale, rehénes abajo, dice Y... a ver si llega No ha llegado, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está? Se están moviendo, rehénes que se están moviendo Salud Se salvo El multiplicador se reduce si pasas demasiado tiempo sin luchar Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Tranquilo que ya me pongo otra vez las pilas Vale Continuamos por aquí Y... 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 Y no hay nadie No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Aquí sí que hay alguien Aquí sí que hay alguien Pilla, compañero Y... pilla también tú He dicho que pilles Me cago en panini ¿Por qué la peña no me hace caso, tío? Pilla Chaval, madre mía Toda la cabeza Vale, por aquí hay más peñita Así que... Vale, está arriba Me cago en todo, chaval Siempre estás arriba, colega Vale, muerto Bueno, muerto Eh... y tú qué, compañero Toma, pilla también Por ocho Si no logras salvar a cinco rehénes La misión fracasará Vale, es porque han pillado a un rehén, ¿no? Seguramente Vale Así que tenemos que ir rápido Vamos a ir por el otro lado Porque parece que están Dándole a un rehén Y eso no mola Es más complicado de lo que parece Más que nada Si uno no está atento Si uno no está atento Vale Hacemos así Y... tú Pilla, chaval A mi rehén no se le toca A mi rehén no se le toca Pilla, chaval Vale Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, no hay nadie Están todos viniendo a por mi rehén Y no, no, no Malos todos Soy todos muy malos Vale, vamos a bajar Pero ¿por dónde están viniendo? ¿Por el tubito este de los huevos? No lo sé, en fin A ver, tú pilla Ahí está Y pilla también Señor En caída Uy Toda esta peña Vale, vale, vale Y... toma A ver, compañeros ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a vosotros? Fuera Morir, morir, morir Bellacos Malditos Tú también Pilla Ahí está, vale Necesito un poquito de energía Hablando de energía Creo que por aquí voy a tener energía Pero no sé dónde A ver, pillad Gracias Todos muy amables ¿Eh? Desafío superado Sí, señor ¡Oh! Y vosotros Toma tú También pilla Cuerpo, cuerpo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Toma Y me largo de aquí Madre mía Lo he esquivado Justo, justo, justo Por cierto Le están dando Le están dando a mi rehén Así que cuidado Porque le están dando a mi rehén Que a mi rehén No se le pega Me cago en panini ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces lo he dicho? Fuera de aquí Vale Necesitamos absorber Un poquito de neoncio De neoncio 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 Venga Venga Absorbe Ah no Que esto es vídeo Me cago en 10 En fin No pasa nada Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Tú también Fuera de aquí Va para los dos Vale Por aquí hay más peña Así que Oh No, no llego No llego No llego No llego Pero no pasa nada Pilla chaval Y tú también Y tú Claro que sí Hombre Para ti también Hombre Para ti también Vale Tranquilidad Tranquilidad Pilla chaval Y Pilla No, no Creo que no ha pillado Creo que no ha pillado Creo que no ha pillado Pues ahora sí Toma chaval Y vosotros ¿A dónde vais? Hombre ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Tú pilla Y tú Pilla Me pica la nariz Me pica la nariz Y no me puedo arrascar No tengo tiempo Ay chaval Arráscate Vale, ya Eh Pa Chaval Tranquilidad Mierda chaval ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a esta gente Chaval con lo Uh, mi rehén Me lo he cargado yo No, no No, no Creo que no Pilla Uh Y tú compañero Pilla también Ahí estás chaval Ahí está Por aquí hay otro Pero estará en el suelo ¿Eh? ¿Quién me lanza Cosas? Un desafío mayor No me provoques ¿Eh? No me provoques No me provoques Vale Pasamos por aquí Y vamos a ver ¿Dónde está la peña, tío? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Que se está asustando No me quiere ver Vale, por aquí no tengo neón Aquí está neón Sí señor Sí señor Sí señor Eso ya me mola mucho más ¿Por aquí hay alguien? No lo sé Pero por si acoso Por si acoso Vale, vamos a subir por arriba Por favor Por arriba Si puede ser por arriba Gracias Joder En serio Me meto en cada fregado Que flipas, ¿no? Vale Por aquí es No, es más arriba Bueno Está tranquilo nuestro rehén Bueno, nuestro rehén No El rehén O el señor Que Bueno, está ahí de rehén Y pilla Perfecto Ahí hay más señores Así que Que pillen todos ¡Oh! Que ahí tienen otro rehén Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Se lo van a cargar Se lo van a cargar Se lo van a cargar Mierda Se lo han cargado, tío Y tanto Que lo digas Son unos flojos Se mueren Porque sí, tío Un disparito Y se mueren, tío No es justo No es justo Vale, fuera He dicho Fuera He dicho Que fuera Me cago en todo Vale Seguimos por aquí Y cuidado Con el siguiente rehén Que está En esta Fuerte Te relajas, ¿no? Te vas a relajar ¿A que sí? Te vas a relajar ¿A que sí? Tú no Chaval ¿Y toda esta peña? Vale Pegamos a este Madre mía Que combaco ¿No? Que combaco Que combaco Que combaco Y tú Señor 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 Gracias Señor No, ese es bueno Ya está Muy bien Oh, espérate que hay más Me cago en 10 ¿Dónde están? No, 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 no Están por aquí Están por aquí No, no están Re muerto Me cago en 10 ¿Cómo que eso es? 31.000 No está mal Vale Sí, es una porquería Pero bueno Multiplicador máximo 9 Podría haber llegado Mucho más Eso está claro Muerte con depósito No he hecho nada Bueno, no pasa nada Está bien Me han dado puntos De experiencia Más 2, más 2, más 2 Tantos No creo, ¿no? En fin Continuar Y podemos jugar otra vez O elegir destino Vamos a elegir destino, ¿no? Para jugarlos todos Y como veis Hemos jugado ya rescate Y podemos jugar rescate 2 Con Delsin Pues podemos hacer lo mismo Con supervivencia Delsin, ¿no? Delsin Perdón, que no pronuncio bien De todas formas Eso está Desafío de área Madre mía Qué manco Supervivencia A ver Lucha contra la oleada Tal, tal Desafío de área Completado Intentamos este Pero con Delsin Vamos a ver Delsin del bien O Delsin del mal Del mal Venga, ¿por qué no? Vamos a ser un poquito malos Iniciando arena de combate Uh, chaval ¿Dónde coño me han metido? Primeras palabras Ojo Y tenemos las habilidades De Delsin Qué guapada Ojo, ojo, ojo Chaval Qué guapada, tío Pues esto O sea Este DLC está genial Gol Qué guapo, tío Eso sí Para subir era un coñazo Supongo que Vale Bueno Para subir era un coñazo Eso me acuerdo yo Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Por aquí hay alguien Toma, pillad Chaval Estáis bien, ¿no? Pues te aguantas Eh, eh, eh ¿Y tú? Madre mía Qué agresividad No, qué agresividad Tranquilo Toma, chaval Toma Agresividad yo ¿Quién más? Uh, uh, uh ¿Y esto? ¿Ratillo estos volantes? ¿Qué? A ver, tú Muere Ahí está Y también muere Uh, combo Genial Hay nada Y hay nada Oh, podemos pillar un poquito de humo Absorber ¿Qué? Ah, neón Oh, es verdad Que, claro Nosotros no podemos cambiar los poderes Es verdad Genial Genial Absorber humo ahora Uh, chaval Qué guay, tío No me acordaba, tío No me acordaba para nada No me acordaba para nada Y podremos tener también el vídeo Por ejemplo, aquí Fijaos Chaval Además era topotente el vídeo, eh Estaba Uh, chaval Es verdad Y el ángel Ostras, chaval Es que estaba Estaba muy guapo, eh Es que estaba muy, muy guapo, eh Lol Vale, vamos a ver los ataques Fijaos Y ahora espada Si no recuerdo mal Si, vale Se suicidaban Pero en plan como espada No Chaval Qué guapo Eh, eh ¿Quién me ataca ahora? ¿Quién me ataca? Bueno, bueno, bueno Espérate Por aquí, por aquí, por aquí Y poma Los puñetazos estaban bastante guays Cuidado, cuidado Con este señor Cuidado con este señor Como veis Quitan bastante Los puños Y aquí podemos pillar Lo que viene siendo Piedra Lol Vale, vale, vale Ostras, chaval Y además la piedra Apenas la utilizamos Vale, vale Cuidadete, cuidadete Cuidadete Toma Bueno, no No le he dado bien Pero bueno Toma, pilla Corre, corre Que me matan Me mataron Bueno Ja, ja Qué bueno, tío Qué guay, tío Vale, yo también Es que no estoy a tope Yo lo que quiero es Simplemente Punto Uh, gano muchísimo Punto de habilidad Con esto, eh No, no, no Elige destino Vale, arena beta Supervivencia Rescate Ella es lo mismo Así que prácticamente Lo podemos dejar aquí Que es simplemente Lo que quería era enseñaros Por lo que viene siendo La arena Solamente que ahora Pues será mucho más complicado En vez de cinco Pues serán diez desafíos Y ya está Yo creía que iba a haber Más cosas Pero, eh No está nada mal Así que, bueno No sé si lo acabaré subiendo Porque también me parece Una tontería subirlo Pero bueno Aún así puede ser interesante ¿No? Para que vosotros lo veáis Y no sé Puede ser interesante Leñe Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Para que sepáis Un poquito más del juego Yo lo voy a desinstalar Prácticamente ya A lo mejor Juego un poco En movimiento libre Bueno A lo mejor No, seguro Completaré Lo que viene siendo Lo grafiting Intentaré también encontrar Completar prácticamente Todo Dentro del movimiento libre Pero nada más No creo que haga nada más Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!